¡Bienvenidos un día más a nuestro canal! Hoy os traemos un nuevo vídeo y hoy no va a haber un juego sino dos porque son muy parecidos y bueno, yo creo que con un vídeo será suficiente Nos vamos a referir a este que podéis encontrar en muchas jugueterías no solamente en tiendas de juegos especializadas que es este Batalla de Genios en este caso es la versión Junior que es para niños a partir de 3 años y para un jugador bueno, podéis jugar como todos los juegos a un jugador o los juegos multisolitarios que se llaman también, que puede ser para varios jugadores pero que cada uno va a hacer lo suyo pues aquí puede estar jugando un jugador pueden estar dos, tres, pero todos jugando a la vez por así decirlo, o sea que para dos el otro día habéis estado jugando a dos y perfectamente es un juego muy sencillito pero que tiene su cosita porque es un puzzle básicamente es un puzzle como veis aquí, aquí tiene que dice que existen 46.656 desafíos bueno, el juego siempre es el mismo solo que depende de la combinación de las fichas que están puestas por unos dados pues me pueden dar distintas combinaciones y ahí es donde tienes que intentar encontrar la solución a ese puzzle Ludilo, que es la editorial que trae este tipo de juegos dice que ha probado o sea, informáticamente que existe la solución es decir, o sea, que de esos 46.656 posibles casos al menos hay una solución aunque a veces puede haber varias ¿vale? y además de este batalla de genios juniors os traigo también este batalla de genios estrella este ya es de uno a dos jugadores porque hay dos tableros o sea, pueden enfrentarse realmente a modo de batalla y como veis tiene una forma estrellada es bastante más complejo que este pero exactamente es el mismo la misma mecánica de juego entonces os voy enseñando uno y luego os enseño otro ¡Dentro vídeo! vamos a ver que nos trae este batalla de genios aquí he preparado el setup que es tan simple como poner el tablero en el centro de la mesa es una especie de panal la abeja reina se pone en el medio y aquí hay seis abejas que lo llaman bloqueadoras entonces se lanzan estos dados que son dados del uno al seis de colores y se van tapando con las distintas abejas entonces el uno morado pues este va al uno morado el cuatro naranja cuatro naranja aquí el cuatro rojo cuatro rojo aquí el uno amarillo aquí cuatro verde cuatro verde que está aquí y el cinco azul que está aquí y esto con esta combinación con estas con esta especie de abejas bloqueadoras la reina tiene que intentar cerrar todo su panal y ya está hay que poner estas fichas ahí haciéndolo ¿qué pasa? que estas fichas no están sueltas estas fichas van agrupadas y aquí está la dificultad claro que esta la pongo así esta la pongo asado y no puede sobrar ni un solo espacio os aconsejo que dejéis esta que es la de uno para el final incluso esta de dos y nada pues aquí es ir probando hasta que demos con la posible solución por ejemplo aquí que es una recta larga pues vamos a poner esta a ver vamos a poner esta por aquí a ver vamos a poner por ejemplo esta aquí si pongo esta aquí fijaros que ya me dejaría solamente ese para el uno lo voy poniendo así pero luego ya veo lo que hago esta podría ser así pero ya no porque no tengo ninguna curva ya no si perdón tengo esta curva pero lo veis ahora ya estoy dejando estos dos y solamente no tengo dos fichas de uno podría ir por ahí los tiros de momento de hecho voy a hacerlo oh 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 ojo que lo hago ojo que lo hago ojo que lo hago y ahí está hecho a ver he tenido suerte pero también es posible que esta combinación hubiera varias soluciones y simplemente he encontrado una como veis sencillo o no dependiendo del patrón que nos haya que nos haya tocado vamos ahora con la batalla de genios estrella que esto ya es un poco más avanzado bueno un poco diría que bastante y de hecho como veis aquí ya las piezas son mucho más pequeñas o sea más difíciles para manejar para niños pequeños y bueno ahora ya sí que nos va a poder podemos competir uno contra otro este es un tablerito donde veis triángulos ya numerados están en orden se tirarían los dados igual que en el otro y vamos tapando con estos blancos esos números el 48 pues el 48 aquí 36 10 el 19 19 aquí el 16 el 32 y por último el 18 aquí y entonces con esa combinación el programa informático nos asegura que tiene una solución o más fijaros las piezas pues ya empezaríamos aquí ojo que solo tengo una pieza de uno entonces como deje solamente una de estas pues de aquí bueno pues yo ya voy haciendo por lo que habéis visto lo que habéis visto antes esta de cuatro puede ir aquí y bueno y voy haciendo pues mira por ejemplo ahí ya me dejo una con lo cual esa no molaría ponerla ahí pues por ejemplo así y voy poniendo aquí esta de tres etc y voy haciéndolo así el primero que lo haga pues gana esa ronda ¿vale? porque podemos jugar como a rondas el mejor en diez rondas o lo que sea hay una versión avanzada del juego que sería bueno aparte de ir colocando estas que finalmente puedas llegar a una posible a una posible solución resulta que estas dos piezas como veis dada la vuelta tienen una estrella dorada si tú consigues hacer esto que nos está proponiendo pero de manera que la estrella dorada esté junta y se vea perfectamente entonces te dobla la puntuación ¿qué pasa? que según según las reglas según las reglas en esta versión del juego hay 165.888 combinaciones pero si metemos la estrella el ordenador dice que solo se va a poder resolver el 57,4% de las veces o sea puede ser que estéis ahí con la estrella dando vueltas y que no tenga solución puede pasar que os haya salido una combinación imposible entonces ya depende de vosotros yo os diría que yo ya también he probado varias partidas y no he conseguido ninguna con estrella pero bueno sí que consigues cerrar la estrella te toca te toca estrujarte un poco la cabeza porque pones ahí pues esto no no me cabe pues entonces tienes que empezar a mover todas las fichas otra vez y bueno pues que no es no es tan simple como como pudiera parecer ¿vale? el juego también nos propone una pequeña variante que se llama el robo que bueno pues nos dice que juguemos con un temporalizador de manera que cuando uno termine termina el tablero pues le da ese temporalizador y el otro tiene 60 segundos para terminarlo solo 60 segundos y encima completarlo con la estrella y si y si lo hace con la estrella le robaría la victoria pero solo tiene un minuto para hacerlo y bueno pues pues otra variante más pero os aseguro que ya así es bastante complejo pues nada vamos con la despedida pues hasta aquí este batalla de genios junior y este batalla de genios estrella oye no sé si terminar así el vídeo porque aunque soy un un tío guapo pero bueno seguramente algunos lo agradeceréis eh bueno en serio ya a ver estos juegos son muy muy puzzle ¿vale? a mí me gustan mucho los puzzles pero sí que es verdad que puede llegar a frustrar no os digo ya como adulto que también puedes tirarlos pero eh cuando es un niño este es fácil ¿vale? el otro día lo ha probado una niña de 6 años otra de 10 ha hecho 2 o 3 partidas y muy facilito este de aquí puede llegar a frustrar un poco entonces si lo jugáis con niños por ejemplo eh bien en modo batalla o bien los dos en el mismo tablero os va a tocar cambiar piezas y venga yo y otra tal y claro cuando lleváis ya un rato 10 minutos 15 minutos y no vais con la solución pues el niño puede decir ah pues paso porque es un rollo y tal pues puede pasar entonces yo sí que sí que os diría que haya un adulto cerca y para decir oye muy bien pues fíjate por poco y tal ese tipo de cosas ¿no? esos mensajes positivos que siempre que siempre vienen bien pero vamos que a mí personalmente los puzzles me gustan el Udilo se caracteriza por traer este tipo de este tipo de juegos juegos de de piezas grandes de madera muy sencillos de de reglas se han especializado mucho en juego infantil y la verdad que lo están haciendo bastante bien pues nada nos vemos en otro vídeo o en otros vídeos con un juego o con más juegos adiós chajal 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 deK ¡Gracias!